El señor diputado será registrado, le pido a la secretaría tome nota y que se incorpore además al diario de los debates el texto del documento. Adelante, señor diputado, por cinco minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Tengo dos reservas, una al artículo 12 y otra al artículo 31 de la ley de la Fiscalía General de la República. Quienes estamos aquí tendríamos que estar construyendo el marco jurídico que llevara a nuestro pueblo, a nuestro país, a mejores condiciones de vida y a una mejor conducta de los servidores públicos. Y no debiéramos estar construyendo leyes que solamente sirvan para tapar delitos, como ha venido ocurriendo en muchas de las que se han aprobado por estas mayorías en esta legislatura. Nos parece lo mismo para esta propuesta de la ley de la Fiscalía General de la República. En ese sentido, sabemos la intolerancia que hay dentro de las mayorías y que seguramente no van a aprobar ninguna de las reservas que hagamos, aunque sean para beneficio de los que hacemos el servicio público. No debiéramos de estar ocultando nada de lo que pasa en este país, ni viendo a ver cómo podemos tapar las conductas ilícitas de nuestros compadres. Nosotros hemos aceptado, y así debería de aceptarse, también la conducta incorrecta de un servidor público que llegó a un cargo por el PRD, y me refiero al alcalde de Iguala. Debiéramos de estar preocupados también por el alcalde de Cocula. Debiéramos de estar preocupados también por lo que sucedió en Atenco, por lo que sucedió en Tlatlaya, por lo que ha venido ocurriendo en Petróleos Mexicanos con Oceanografía. Debiéramos de estar preocupados porque a más de un año del desastre que hubo en Acapulco y en Guerrero por causa de las tormentas tropicales y que se dijo que se iba a ir a fondo, en quién había dado los permisos para construir en zonas en las que no debería de construirse, ahí siguen tan campantes como si no pasara nada. Eso es lo que debiéramos de estar preocupándonos. Por eso decimos, sí castigo al alcalde de Iguala, pero también castigo al alcalde de Cocula. También decimos sí al que fue gobernador del Estado de México y fue causante de la represión en Atenco. También decimos sí al castigo aquel o aquellos que ocasionaron la ejecución de cerca de 15 personas en Tlatlaya. Eso es lo que deberá estar preocupándonos, no estar buscando leyes para ocultar y tapar a los compadres. Podrán gritar, pero eso es lo que deberíamos tener la responsabilidad. Sí castigo a Iguala, al alcalde. Sí castigo al alcalde de Cocula. Sí castigo al causante de la represión en Atenco, que es ahora quien gobierna este país, Odis, que gobierna, pero que lo ha llevado al desastre en compañía de otros que han venido impulsando este modelo neoliberal del desarrollo, que lo único que ha traído es pobreza a nuestro país. La historia los va a juzgar. No hay necesidad de que gritaran ni nada, pero van a ver en un futuro no lejano, la historia los va a ubicar como traidores y vendepatrias. Muchas gracias, diputado presidente. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. Gracias. 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 Gracias.